¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no se si sirve de algo cerrar la puerta pero bueno bueno se dice que este bicho del agua se puede matar entre comillas o cesar su avance contra nosotros y es tirando un barril cuando estás en el agua y es cuando tienes cerca yo no lo he probado ni ganas corre 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 se ha acabado con esto oh ande hasta aquí bueno segunda zona superada por así decirlo esto si es un remanso de paz aquí me quedaría yo un buen rato aquí se que da gusto estar poquito de agüita a lavarse los gallucos bueno puerta ahí no creo que no no hay nada puerta abierta o de las puertas abiertas pero creo que ahí es donde tenemos que salir hay una especie de ascensor que es lo que debemos arreglar estudio invitados no me acuerdo del orden éramos puerta por puerta pero no 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 No, 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 no. Esta zona da bastante mal rollo. ¿Por qué? ¿Por qué? Puedes decir oscuridad normal y ya está. Es oscuro. Muy oscuro. Nada. Puerta. Entrada siniestra. Tengo aceite. Entrada más siniestra aún. ¿Por qué? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? los enfrentamientos más cercanos bueno, enfrentamientos entre comillas porque no hay color aquí yo creo que no debería haber ido a poner nada primero ah, no, caja de antes creo que el orden a seguir sería otro bueno no, i won't tell anyone, i swear, i just want to go home no, no, get away from me, leave me alone vale, vale No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No. No, no. 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 No, no. 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 recuerdo es donde se utiliza esto. No. La puerta... Bien, bien... A ver, dame, dame... ¡Aceite! ¡Bien! Bueno... Bien... ¡Aceite! ¡Bien! Gracias por ver el video.